La renuncia de Benedicto XVI sacude al mundo católico en la mañana de hoy y en México en particular, un país muy católico, hay muchísimos devotos allá, así que vámonos con Rey Rodríguez con más reacciones que se producen en la capital mexicana. Rey, adelante. Buenos días, Rey. Lucía, Alejandra, fíjate que las escuchaba a ustedes dos hace apenas unos minutos hablando de los retos precisamente que abre esta decisión que ha tomado el Papa Benedicto XVI, esta renuncia que nos toma a todos por sorpresa. Y bueno, ustedes hablaban de que bueno, quizás cómo vendría ahora, sería un Papa más joven, la renuncia llega en un momento complicado, difícil para la Iglesia Católica y bueno, no sé si coincidirían conmigo, pero yo le añadiría a todo esto, pues estará remota o no la posibilidad de un Papa latinoamericano. Y bueno, y hablo de esto porque no sé si coinciden conmigo, pero estamos hablando que de este lado, entre Brasil y México, pues si se unen, pues esa es la mayor cantidad de números de católicos en el mundo y a lo mejor se hace justicia por ahí. No sé si coinciden conmigo en esa otra de las interrogantes, ¿no? Bueno, el 42% de los católicos precisamente provienen de la región latinoamericana, esto según los últimos números y datos de la agencia de Noticias Reuters. Así que las posibilidades son enormes. Bueno, y déjame decirle que por supuesto que es una noticia que sorprende, pues aquí la radio, la televisión, todos los medios han hecho pausa en la noticia del día y se han concentrado específicamente muy temprano a reportar la renuncia de Benedicto. Nosotros hemos recogido algunas entrevistas, algunas declaraciones, opiniones de mexicanos en la calle que van rumbo al trabajo y esto es precisamente lo que nos han dicho. Lo que pasa es que sí, ya es un papa muy grande, posiblemente sí necesita la iglesia ya un papa un poco más joven con ideas un poco modernas, algo que ayude a modificar mucho de lo que está ahorita en la iglesia porque ya hay muchas cosas obsoletas. Pues yo creo que de alguna manera, pues sí, afecta a la región católica ya que es la mayoría de creencia en México, pero pues definitivamente si es por motivo de salud, pues es comprensible porque es un puesto muy importante y realmente yo creo que está en todas sus cualidades santo-mentales como médicas, como persona, como cualquier ser humano. ¿Dónde debe ser completo para adquirir esa responsabilidad? Bueno, en primer lugar, hoy lo vi en las noticias, no lo había visto hace algún tiempo, lo vi muy mermado. En realidad dije, hasta la cometería a mi esposa, vaya, está muy, muy minado, ¿no? No tengo... A la decisión que tome ahorita. No, ya, bien. Y bueno, Lucía, Alejandra, la noticia llega a casi un año, como recordarán, de la visita del papa Benedicto XVI a México. Una visita que se dio bajo la sombra de las revelaciones de nuevos detalles sobre abuso sexual del fundador de los legionarios de Cristo, el padre mexicano Marcial Maciel. En esa oportunidad, las víctimas habían lamentado la falta de respuesta de Benedicto ante sus peticiones para reunirse con el pontífice durante, justamente, precisamente, en esta visita. Y como todos sabemos, Benito, no se refirió a estos abusos durante esta visita, aunque se hizo un llamado a cuidar de la niñez mexicana. Lucía, Alejandra. Bueno, sin duda alguna, esta será una noticia que continuará mi compañera Lucía en actualidad en vivo a las 11 de la mañana, hora este, 10 de la mañana, hora centro y también hora de México. Gracias por estar con nosotros. Rey Rodríguez desde la capital mexicana. Gracias.